¡Vamos a bailar! Siempre chiquititas vamos a cantar Siempre chiquititas tu mundo será Un tiempo de sueño con chiquititas ¡Vamos! No pares que viene, ya llega, se siente chiquitita ¡Vamos! No pares que viene, ya llega, se siente chiquitita ¡No! ¡No, Dios! ¡Dios! ¿Por qué son más malos que yo? ¿Qué hacés, mamerto? ¡Dejá de jugar al bombero, loco! Pero pará un poco, pero vos no te acordás que te suspendieron a la cuota del seguro por falta de pago ¿De qué estás hablando? ¡Me estás mojando! ¿De qué hablás? ¡De eso hablo! ¡De la cuota del seguro! ¿O no estás prendiendo fuego todo esto para cobrar el seguro? ¿No qué seguro ni qué seguro? ¡Yo lo que quiero es dejar sin un techo a estos piojosos! ¡Ayudame a prender los fogatas bien! ¡Dale! ¡Bien! Oíme, presta atención porque me parece que a esta altura la cabeza ya no te funciona Tesoro, lo mejor que podés hacer para evitarte un disgusto de ir en cana un largo rato Es mantener el orfanato, tesoro En vez de prender los fuegos Lo que tenés que hacer es venderlo Y así pagás la deuda con los Ross ¡Punto! ¿Sabés una cosa? Mejor me olvido de la fogata vengativa ¡No! ¡Va! 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 ¡Cuidado, chicos! ¡Sale! ¡Corre! ¡Va! ¡Uf! ¡Al final el demonio no vino a robar nada! No había sido cuenta que yo no fui con ellos Ay, sí soy yo Un juguete roto que no le importa a nadie Igual tengo otro lugar para mí solo ¿Por qué viajaron solo? Infancia, adolescencia, educa, capacitación Y un amor Toda la vida Me amenaza la desconfianza Y las herramientas de confusión Cubrime que estoy en mi visión de bautismo Nano Este que le quiere sacar una foto en calzones a Papá Noel ¿Tanito? ¿Tanito, dónde estás? ¡Tanito! Tengo una pensada que si me sale bien Me recibo de super capo Este le quiere hacer algo al demonio Yo no tengo que salvar Tengo que ir a buscarlo Me tardo, me tardo, por favor Me tenés que cubrir, por favor Sigue, anda Yo que vos le pido suda a otro Este garca es capaz de buchonarte con Kili No, no, no le des bola Andá, dale Gracias, Ketari Vale Farcho me está guardiando mal Yo dejo todo y le voy a contar No, 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 petardo Vos cerrás la boca, en serio Ya sé Ya sé, ¿por qué no le decís que estás arrepentido Y que se te pasó la envidia? Estoy segura que te voy a perdonar No podemos comprar una más grande, mamá Ay, hermosa Lo que pasa es que con la plata que nos dio el juzgado No se alcanza para este chiquitito Pero todos los árboles de Navidad son lindos Claro Yo quería el grande Bueno, hermosa Algún día vamos a comprar un árbol más grande Pero eso no es lo importante Lo importante es que tenemos este hermoso árbol de Navidad Ey, ey Y no todos los chicos tienen esa suerte Piénsenlo, ¿eh? ¿Sí? Va Con nuestro arbolito Nano Nano Nano, ¿qué te pasa? Nano Nano Ay, ¿qué pasa? Me hiciste asustar, pensé que el demonio te había hecho algo Nada que ver Ay, pero vos estás loco, ¿cómo te vas a quedar solito acá? Es que yo Es que nada, Nano Si a vos te pasa algo, yo me muero Si no me decís Más bien, Nanito Mirá, es más Si se llegaban a enterar que él y Magalí quiero que les agarre un infarto Dejá de mentir Si yo no le importo a nadie ¿Pero qué decís, Nano? Para que él y Magalí sos como un hijo Y para nosotros como un hermanito De verdad nos importás Pero Si yo pensé que Vos me parece que de tanto pensar se te quemaron las neuronas, Nanito Créeme, de verdad Vos sos re importante para nosotros Gracias, Pulga Bueno, che Contame tu misión de autismo, ¿querés? Dale ¿Tenés el demonio? Cuando me metí por el túnel Vi que escuchó por nuestro inalámbrico que nosotros íbamos a salir Y dijo que iba a aprovechar para robarse todo ¿Qué? No, no puede ser este tipo ¿Qué hacen ustedes acá todavía? ¿No era que se iban con la chufa, chufa, húlala? Sí, sí Pero nos quedamos a vigilar que usted no se robe nada ¿Qué? Sí Si yo no pensaba robar Lo único que quería era incendiar No, no, quería devolver Devolver el teléfono que se llevó el otro día Así que ahora estamos a mano, ¿todo bien? Un segundito Oime, menos mal que te frené Vos llegás a rostizar a estos chicos Y de la perpetua no te salva ni el soborno de la mar en coche Venga, venga, venga Querido vasquito Leí con atención tu problema Esa timidez que no te deja acercarte a las chicas Se puede convertir en tu principal herramienta de conquista ¿Sabés cómo? Cuando una chica te guste, decirle que sos tímido Pero que si pudieras vencer tu timidez Le diría muchas cosas Si ella te pide que igual le cuentes todo Es porque está interesada en vos Hacés de cuenta que tenés vida libre Y mandate con alma y vida La mejor de las suertes te desea la doctora de los puntos Bueno, bueno, cambiando esas caritas Que este arbolito será chiquito Pero va a ser el más lindo de todos Porque es nuestro Claro que sí, vamos Arriba el arbolito ¡Eh! ¡Ay! ¡Está muy carlos! ¿Eh, mi amor? ¿Este les gusta más? A mí me parece que es un árbol tan grande Que papá no es lo que va a ver desde lejos, ¿no? Ay, muchas gracias Pero en ustedes no hacía falta Muchas gracias, ¿eh? Por favor Lo único que queremos es que sea la Navidad más feliz de sus vidas Me parece que yo conozco a la palometa informativa Que les dijo que no nos alcanzaba la plata Gracias, hermosa ¡Agui! 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 Bueno, 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 chicos Hagan la fila que vamos a subir a la combi Que no será el trineo de Papá Noel Pero bien que nos lleva a todos lados ¡Oh, oh, oh! ¡Orribó! ¿Quién es el hospital? ¿Me llevas? Sí, mi amor, nos queda de paso Vamos Dale, vamos Che, si te preguntan estamos en el baño cualquier cosa, ¿eh? Bien, vamos Bueno, ¿dónde te habías metido? Shhh, no digas nada que después te cuento Dale, vamos Bueno, mirá, parece que los chicos no aguantaron y abrieron los adornos en la combi ya, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué es una broma? ¡Dalimonia nos vendió el hogar! Brillán Braulio Con la venta del hogar saldo la deuda Ross Y me deshago de los piojosos para siempre La única contra que tiene es que te van a sacar los subsidios y vas a tener que trabajar ¡Ross! ¿Qué? ¿Qué? ¿Trabajar? No, no Prefiero ir a la cárcel Ahí por lo menos me van a dar un plato de comida Pero ponele onda, mirá con visión de futuro Vos tenés que instalarte en la situación de que podés poner, por ejemplo, una asesoría de estafa Si pudés hacer lo mismo que estás haciendo ahora, pero por un sueldo Muy bien ¿Será mi primer cliente? Estafas, Demón, buenas tardes Demón, ¿me puede explicar qué significa esto? Explicale, Braulio Explicale al cocinero que no tengo ganas de hablar con este fritanguero A ver, Braulio Mi cliente, estimado caballero, es el propietario del predio donde está instalado el orfanato Y también de todos los cimientos y toda la soña de propiedad que corresponde a Catastro O sea que si el señor lo quiere vender, lo vende Así que vaya desalojando a los roñosos porque si no voy a tener que fumigar para poder mostrárselo a los compradores Yo te voy a fumigar a vos, rata inmónda, me cansaste ¡Braulio! ¡Asúdame, Braulio! ¡Me están grasando las zorapas! ¡Estás loco, me mata, eh! ¡No, no! ¡Habla, no! ¡Cosidero, cosidero! ¡Cosidero, comprenda, comprenda que no me queda otra salida! Si no, no le haría jamás eso a mis palomételes ¡Eh, Inés! Es increíble Yo te dejé en cama y ella está caminando Yo te lo puedo creer Cuando vos quieras escribir algo sobre la fuerza de voluntad Vos me avisás que yo te doy letra ¡Letra de un hijo! ¡Qué dúo! Me parecen hechas una para la otra ¡Qué linda! ¡Buenos días! ¡Ay, Franquito! ¡Franquito! Pero mamá, mirá cómo creció el chiquilín de la familia ¿Quién es el chico? ¡Es el hijo de una prima mía! ¡Tía Nora! ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Prima, pero ¿qué estás acaparada? Me dijo mamá que no te podías ni morir, que estabas en cama ¡Qué linda! ¿Por qué no ser pobre en camino? Vení Que Mercedes haya vuelto a la vida Tiene que ver con nuestro angelito de la guardia Miki, él es Franco Hola Franco viene de Juan Se va a quedar a vivir con nosotras Porque va a estudiar en la capital Es tan perverso ese demon tan retorcido Que me tuve que contener para no romperle la cabeza a trompadas ¿Y por qué no lo reventaste? No, que se merece una buena piña ese tarado, ¿no? Una buena, unas cuantas se merece Pero capaz que de sí es tan retorcido Que capaz que me mete preso por agresión Por más que le hubiese bajado los dientes El hogar lo va a vender igual Bueno, es que hay que buscar la manera de frenar esta venta Urgente Pero Lili, si hoy venden el hogar ¿Dónde vamos a ir a vivir nosotros? A los caños Y encima caños separados Yo no me quiero ir de acá Ni que nos separen Bueno, bueno chicos, cálmense Nadie los va a separar Nosotros con Delfina tenemos una quinta en las afueras Hay unos problemitas de agua Pero se pueden solucionar Y creemos que en caso de que esto se venda Podrían todos los chicos juntos allí ¿Qué les parece? En serio, bueno Gracias La verdad que sería una buena opción Pero yo creo que correspondería que le avisemos a Perelli Porque él no está enterado de nada A lo mejor él puede hacer algo, ¿no? Sí, por supuesto Bueno, para mí la única manera de hacerle espejito rebotín Al maléfico de Mongo Es que no nos arruine la Navidad Sí Pero chicos, ustedes dejen todo en nuestras manos, ¿sí? Ustedes sigan haciendo sus cosas como si nada pasara, ¿estamos? ¡Cada piojo a su cabeza! Bueno ¿A dónde vas? A ser la mía Como dijo Lili Tengo que resolver algo re groso Chau Está bien que la gente que te quiere te rete Eso es para cuidarte Decirme, me equivoco Tenemos un sobrino enamorado en puerta Ay, sería tan lindo que se gustaran Me encantaría que Miki fuera parte de la familia Es cierto Bueno Bueno Acá, acá están los jugos Buenísimo Gracias Vamos a brindar Sí Brindo Por la recuperación de Mercedes Por la llegada de Franco Y por este encuentro que promete cosas lindas, ¿no? Ahí está A ver Chin, chin, chin Me tiene que venir a buscar quien y lo voy a llamar, ¿sí? Espera, Miki Llámalo Pero decirle que no venga Si te puede acompañar Franco ¿No es cierto, Franco? Claro, sí Si a vos no te molesta, yo te acompaño Mira, Marina Necesito que me ayudes ya con el barrio que se me armó con Farcho Porque está todo cada vez peor ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? Que él piensa que yo soy el más agarca del mundo Y todo por defenderte a vos Ay, no, bueno Vos no, no te preocupes Dejame pensar Sí Dejame pensar que algo se me va a ocurrir Bueno, pero apurate Apurate Porque si me sigue basuriendo así Yo voy a tener que buchonear todo Porque yo no pienso perder un amigo Por salvarte el pellejo a vos No 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 te preocupes Vos quedate tranquilo Yo hoy mismo me voy a ocupar De solucionar todas las cosas con Fercho ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, gracias, María No, de nada Gracias a vos Hola Soy yo Hay que adelantar todo ya Se me están yendo las cosas de las manos No, no estoy exagerando Prepará todo para ejecutar el plan Fercho Tenemos solamente una oportunidad Y no podemos fallar Ok Quiero agradecerles todo lo que están haciendo por mis amigos Estoy muy orgullosa de ustedes Ay, mi linda Para nosotros es un gusto Además sabemos cuánto los querés Y cuánto te ayudaron todo este tiempo, ¿no? Y sí La verdad que después de ustedes son los más importantes que tengo Y sobre todo Paula ¿Paula? Paula, la hermana de Tábano La hermana de Tábano No podría vivir sin ella y tampoco sin Tábano Ellos son tan unidos que nunca podrían separarse por nada Nunca Claro Bueno, claro Son hermanos, huérfanos Separarlos de una tienda ¿Quién puede dudar eso, seguro? ¿Sí? ¿En serio pensás eso, papá? Y sí Cualquiera pensaría una cosa así, ¿no? Lo mismo que tu papá, por supuesto Esos chicos no pueden estar separados Además, mira Si alguien o algo quisiera separarlos Nosotros lo impediríamos, ¿no? Bueno, sí Bueno, daríamos lo posible Ay, gracias 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 Estaba muy angustiado Lindo Gracias Gracias Este gusto mereces eso mucho más Este, bueno, vamos Vamos, vamos Vaya En un ratito nos vemos, ¿eh? Dale, dale, gracias Sí Por qué te viene Sí Dale, vamos Buenísimo ¿Y a vos qué pasó? ¿Todo bien? Ay, mejor imposible, Tábano ¿Van a adoptar a Paula? Sí, eso me dieron a entender Dijeron que sería una crueldad separar a dos hermanos Buenísimo, vamos a contar una experiencia No, 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 pará, pará Quiero que se lo digamos de una manera especial Escuchá lo que vamos a hacer Sí ¿Te pasa algo? ¿No hablaste desde que salimos del hospital? No No, no, bueno En realidad yo soy muy tímido, ¿sabés? Y no Si no tuviera tanta vergüenza Diría tantas cosas Ay, bueno, ¿y por qué no te animás? A lo mejor te hace bien descargarte Dale, animate Te mando flores que recojo en el camino Discúlpame que me meta, Fercho Pero me parece que está siendo demasiado duro con tu tardo Somos personas, no muñequitos perfectos Y creo que un momento de envidia lo puede tener cualquiera Y eso no tiene que ver con que seamos malas personas Ni nada por el estilo Simplemente que a veces uno no sabe manejar las cosas, ¿entendés? Sorry que me meta Pero para mí estuviste perfecto en frisarlo Un amigo que te envidia Es un futuro gran enemigo ¿O no, Marín? Ay, Flopi, un horror Me parece que se te está corriendo el maquillaje, gorda ¿En serio me decís? Sí, horror, horror Haceme caso, Fercho Tenés que aprender esto desde chiquito En este ambiente está lleno, pero lleno de envidiosos Así que es preferible que este... Es fumate Flopi Porque si no el fumé te lo voy a hacer yo ¿Ok? Está bien, lo dije de buena onda y nada más Ay, Dios mío Es una cabeza hueca, no le das caso Entonces somos dos Mirá, Marín Si te querés llevar bien conmigo Mejor nunca más me hablés de ese tubo Ok Nunca lo voy a perdonar Nunca Está bien, descargá Descargá, Torito Descargá No te guardes nada Saca toda la bronca Afuera Dios Está mal lo que estás haciendo Compañero, está mal El rencor es un veneno que te termina envenenando la vida Y vos lo sabés ¿Recordás de lo que te pasó con tu papá? Estabas tan enojado con él que casi dejás la música por eso ¿Vas a hacer lo mismo con Petardo? ¿Cómo hago para perdonarlo? Si lo que me hizo fue imperdonable Ay, mi amor A ver, hagamos una cosa Pensemos juntos Desde el corazón ¿Qué era Petardo para vos Antes de que pase todo esto? Era mi mejor amigo Era mi hermano Ahí está Un mejor amigo hermano Que se equivocó Y que está arrepentidísimo Ey Aunque sea por todas las cosas que vivieron juntos Yo creo que se merece una segunda oportunidad, ¿no? Pero... ¿Pero qué haces, arpado? Menos mal que eras tímido, ¿eh? No Sos un idiota, nene Perdóname, yo hice lo que vos me dijiste Me dijiste que me anime, me anime Ay, encima me echa la culpa a mí Si yo nunca te di ningún calce, querido Bueno, pero escuchame No, pero nada Te vas antes de que llame a mis amigos Y te se queden a patadas de acá Pero, perdón No entiendo ¿Qué hice más? Yo hice todo lo que me dijeron en internet ¿En qué fallé? No sé Digo, ¿me haré olvidado de algo? Necesito una consulta urgente Con la doctora de los cuentos ¿Para qué me llamaron, chicos? Bueno, eh... Hablé con mis papás Y me dijeron que no nos preocupemos Porque no tenés que separarte de tu hermano ¿Y eso qué significó? Que seguramente te van a adoptar a vos también Y vamos a estar los tres juntos para siempre, Pau Bienvenida a la familia, amiga, hermana Bueno, bueno, esperen que te voy a tener que firmar el contrato ¿De qué hablaste? Escucha Dejo constancia que en el día de la fecha La señorita Agustina Ross Adopta como hermana del alma A la señorita Paula Ramírez Y promete no olvidar nunca este compromiso de amor y confianza Firme aquí para dar su consentimiento No, no, esperá Tomá Usá esto Tomá Tomá Le compré un regalito de bienvenida a la familia, Pau ¿Vas a ir a ver? Un disfraz, está buenísimo Gracias a mi hermana Te juro que nunca más voy a desconfiar de vos Y de vos tampoco Son unos nabos ¿Cómo me van a hacer las chicas más felices del mundo sin avisarme? Amiga siempre unida Es una gracia cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que las novelas Te miro por la tele Donde al final se quede Yo quiero ser igual Yo quiero ser igual Y después me mandé de cabeza Pero ella se puso como loca Y casi me mata No sé qué hacer ahora para no perderla Querido Vasquito Tal vez la chica de tus sueños También sea tímida o muy seria Lo primero que tenés que hacer Es disculparte Y si lo haces de una manera graciosa Mejor El humor es el mejor remedio que existe Para borrar ofensas y enojos Por favor manteneme al tanto de tus progresos Con afecto La doctora de los cuentos Así que vienen a pedirme Que no venda el hogar Bueno Por lo menos Ustedes tienen Un mejor trato que el cocinero Y no tienen ese olor a fritura Así que supongo Que nos vamos a poner de acuerdo Ah muy bien Entonces quiere decir Que va a desistir De vender el hogar Señor Demont Eso depende de ustedes Estimados Bueno sea claro Y díganos Qué quiere decir con eso Bueno si ustedes me perdonan La deuda por los departamentos Yo no voy a necesitar Vender el hogar Y mis pobres palometines Van a quedar bajo techo Es un sinvergüenza Ustedes Mire señor Demont Yo de ninguna manera Le voy a permitir Dejar pasar La estafa que le hizo a mi hija Por supuesto Está bien Aló Reubiquen a esos roñosos Porque si no Los vendo como parte del inventario ¿De qué vas a hablar? Bueno querido Tranquilo Tranquilo Sinvergüenza Será gracioso para ella Se lo tomará con humor Y si le cae mal No no Yo mejor me voy ¿Qué haces acá? No 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 Quedate tranquila Vine para Para que hagamos las paces Yo Me di cuenta Que estuve mal Y que me desolgué Y mirá Te compré esto Para que hagamos las paces ¿Sí? ¿Vos encima Te estás riendo de mí? No 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 Es una manera graciosa De pedirte disculpas Perdón No te gustó A mí ningún chico Me pasa por arriba Así que te vas Con todas tus porquerías Porque no te soporto más ¿Qué hice mal ahora? Yo en serio Le quería pedir disculpas Estuve estudiando el caso Para ver si podemos impedir La venta del hogar Y este señor Demont Es propietario legítimo Lamentablemente no hay nada Que podamos hacer para impedirlo Bueno entonces Si no hay otra opción Vamos a tener que trasladarnos A la quinta ¿No? ¿Qué quinta? Bueno los padres de Agus Ofrecieron una quinta Que tienen Y podrían alojar A todos los chicos ahí A mí me gustaría hablar De esto a solas ¿Puede ser? ¿Por qué a solas? Chicos Chicos Yo no dudo De las buenas intenciones De los Ross Pero un hogar Tiene que ajustarse A determinadas normas Y sobre todo Tiene que ser habilitado Por el juzgado Y es un trámite Que lleva mucho tiempo ¿Y si vienen del hogar Mañana a mí? Sí, sí ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a ser trasladados A diferentes orfanatos De la ciudad ¿Qué? Lamentablemente No hay otra opción chicos ¿Qué van a hacer?